Ah, mami, ponte me de espaldas y ponme esa nalga a aplaudir Ah, 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 ah Ponme esa nalga a aplaudir Yeah, ponme esa nalga a aplaudir One, two, three, la vaina bacana está aquí Yo, R&B, yo, R&B Mami, meneame el full jean Yo soy bacano y toda la vaina Le traje una mermelada Pa' que me meneen la chapa Que ustedes dos son una freca Me quiero comer esa fresa Ven y ábreme la pata Te hemos puesto pa' este meneo No hacemos coro con fariseo Imagínate que yo soy Jordan Y que tú eres una cancha Fácilmente te donqueo Pa' que coja gusto No te me asuste Que aquí llegó tu cuco Ponte menación bacana ready Mineando ese pan de fruta Mientras yo me lo disfruto Ah, 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 ah Yo Ponme esa nalga aplaudida Dale, malvada Muévelo Ah, apláudelo Ya Y que lo que es rafaga Déjame rapear Mami, pónteme de espalda Que tú eres una planta y me aguanta Ella no es un cuero Pero tampoco es santa La choriza venidita Está buena, es una grasa La llevo a la cabaña Y se convierte en mi gata Mis putas son tuas caras Y las tuyas son baratas Ando en la avenida Con la rafa en la volanta El novio es un palombo Lo que fuma es haraca Y su choriza en mi casa Aplaudión de esa chapa La pongo de perrito Y le doy como le encanta Es una batidora Me encanta en esa chapa Le doy en la cocina Le doy en la terraza Me gusta como habla Es una colombiana La tengo bien prendida Ella tiene sus pamparas Y yo que soy potente Y no consumo viagra Pero ella me dice Hágale papito Déle su suya esa nalga Deme donde quiera Hasta arriba de la jamaca Ven, toma, súbete Mami Y hablo mami Qué nalgón tú tienes Ven, toma, súbete Mami Oye, ven, dame una chingresa Ven, chupacu, 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 chupacu Coño pesado Pongo de esta vaina Dale, chupame esa nalga Aplaudí Uy, 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 mami Toito, toito para ti Papá, pero así te viene ahora Oh, pero ve acá Déjame tranquilo Ya Yo soy la ropa en el corte El favor, el rancho y el negro Junior King Yo soy el Jake King Santiago de Chile República Dominicana Cerro Navia San Ramón, la bandera Mike y Lora Juri Balbecha Jason Fordy Por Oman Ya Pongo esa nalga aplaudí La sala es tu, tío Que lo que, que lo que, que lo que yo